¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Los Sims 2. A ver, antes de empezar, yo me fui a jugar a Los Sims 4, probé un poquitito, ni jugué, entré, vi un par de cosas. Porque no me gusta jugar los juegos sin las expansiones, en realidad lo tengo todo, pero salió una nueva hace dos minutos. O sea, salen expansiones como sale el pan del horno, es una locura. Bueno, volviendo al tema, los gráficos son... O sea, este juego que es del 2002, que terminó casi en el 2006, 2007, no sé en qué año terminó de hacerse. Tiene los gráficos muy similares, sinceramente, no sé si... O sea, yo igual creo que cuando hicieron Los Sims 3, Los Sims 4, perdón, pensaron un poco en que toda la gente pueda acceder a él y poder jugarlo. O sea, porque la verdad no entiendo por qué los gráficos del Sim 2 al 4 cambian casi nada. Sinceramente, es muy parecido los gráficos de uno al otro. No sé, me parece a mí. O sea, por ahí yo vi mal, pero... A mí se me hace que los gráficos son muy, muy similares. O sea, no varían mucho que digamos. Obviamente sí, el anti-alias, la reverberación, el foco, en fin. Todas esas cosas sí. Pero la verdad que en cuanto a lo demás... Si hablamos de un juego completo y que no tenga tanto contenido progre... Te digo que con Los Sims 2 voy como trompada, así directamente. Vamos a despertar a este tipo que está repodrido y en cualquier momento se mea encima y se vomita encima del olor que tiene. Yo creo que deberíamos contratar un asistente, ¿eh? Servicio. Y de acá a la compa a jugar. Me imagino que es lo único que tenemos. Bueno, a ver. Mientras nuestra militar ahora, ex gótica, sigue durmiendo. Pero sí, la verdad que quedó... Fíjense el cambio de lo que era la universidad. De una punk total a esto y esta, fíjense. Y este chabón y hablemos, ¿eh? Que con ese nuevo look parece otra cosa. Bueno, a ver. Esta sigue durmiendo. Bueno, despertarse entonces. Entonces, bueno, eso es por tocar ahí. Requiero tres baños, me imagino. A ver, diversión baja. Vamos a ver si alguien de esto tiene la influencia en oro. Me haría bastante falta tener la influencia en oro. Esta, ¿qué va a hacer? Verteles. Bueno, está bien. Bueno, mientras esta le nace el bebé. Que no sabemos si va a ser mujer, varón. No sabemos qué va a ser. Nada. Esperemos solamente eso. O sea, esperar a ver qué va a salir. Vamos a hacer que estos tipos más o menos avancen en su vida diaria. De por sí, este tiene el... A las 10 de la mañana le viene el auto. Está todo sucio. Diversión baja. Bueno, perfecto. Bueno, esto... Esto creo que... ¿Qué carancho era esto? Creo que era el medidor de las cuatro estaciones. No me acuerdo qué corno era. Creo que era eso. Bueno, a ver. Servicio de adopción, devasión de mascotas, mayordomos, terminador de plagas. Podemos poder pedir adopción de mascotas. Pero la verdad que sería un problema más. Y sería más gasto. Pero lo voy a hacer más adelante. Vamos a pedir asistente. Y vamos a hacer que esta vaya... Ah, bueno. ¿Qué es esto? Bueno, querida vos que estás embarazada. Yo te diría que te prepares... No sé. Unas tortas. Y comiencen a comer. Bueno, a ver. Necesito aspiraciones de oro. Alguien que las tenga para poder... Acceder a la máquina de falsificación de dinero. Y así poder producir simoleones. Cuanto más alta la... La aspiración. Ahí tenemos aspiración de oro. Excelente. Vamos a dejar de darle bola a esto. Vamos a ir acá. Bueno, no, 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 no. Bueno, le bajan la aspiración cuando... Bueno, a ver. Esto parece una joda. Le bajó la aspiración cuando yo fui a... Va. Vamos a bajar. Vamos a... Hacer que coma la... Bueno, a ver. No me jodas que por no limpiar no cocinó. Bueno, encima le llegó el auto a otro. Ay, Dios mío. Bueno, sí. La inteligencia artificial deja mucho que desear, pero bueno. Qué sé yo. A ver. Hay que pagar las expensas. Expensas no. Los impuestos. Ahí está. Ahí nos dejan el mail. Vos querida... Ah, bueno. Otra vez al baño. Bueno, a ver. Queda el mensaje acá. Debería salirse. No sé por qué no se... Va. Bueno, perfecto, gente. Tostadas pasteleras para todo el mundo. Listo. Así no sale humo. Che, pero ¿qué tienes? Un pedazo de fruta arriba. Bueno, estos son... Arrach. Bueno, se quedaron las cuñadas juntas. Que el otro se fue al laburo. Bueno, quedó todo lo del casamiento del día anterior. Yo esto lo vendería porque no creo que se vuelva a casar nadie acá. Así que... Vendemos todo esto. Cosas que no voy a utilizar. Ya de porcito esta porquería que quedó. Bueno, estos focos también. Lo vendemos todo. Y ahora yo diría que sí. Podríamos llamar una mascota. Las mesitas también deberíamos venderlas, ¿eh? Bueno, ¿una copa de cristal? What the fuck? Bueno, esto se va a tener que dar ahí. Bueno, gente, nada. A ver. Esta requiere mucho físico para seguir avanzando en su trabajo. Y un amigo. El amigo es fácil. Llamamos a la esposa de Jigolo. Creo que estaba por acá. Bueno, ni trato con ella, se ven. O a la madre de la... De la gótica y listo. Hacemos amigos y ya está. Zafamos con eso. Eh... A ver. Que raro que no le aparece familia. Debería aparecerle familia. Pero claro, como puede... En realidad lo que quieren hacer es que por ahí esta... Se pueda meter con el hermano del tipo barra tipa. Claro, entonces eso no lo ponen como familia. Porque cuando está este ícono es imposible. Bueno, a ver. Mientras siguen charlando... Esta tiene un hambre voraz, por lo que veo. Por el tema del embarazo. Sí, tal cual. Bueno, y ahora otra vez la vejiga y la higiene bajan muchísimo. Pero, repito, es el tema del embarazo. A ver, esta. Debería comenzar a limpiar un poco todo. Porque está todo un desastre. Al menos lo que hay afuera. Hay una manera de limpiar todo. Pero en el Sims 3 que era mucho más copada. Que era limpiar habitación. O limpiar todos los fletos del solar. Bueno, esto no. Se puede comer más, por Dios. Y encima me da risa porque estas hamburguesas están hace 25 días acá. Y se siguen cocinando y están frescas como el primer día. Es bastante gracioso. Bueno, mientras todo se limpia. Bueno, y esta. Oh my god, ya le agarró sueño. What the fuck. Bueno, dormí acá entonces. Bueno gente, se largó a llover. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los truenos. Porque si le pega uno al Sim... Caput. Se muere. Así que tener cuidado con eso. Bueno, a ver. ¿Por qué salió dinero? ¿De dónde salió? Bueno, a ver. Vejiga baja. Ah, se le quemaron. Bueno, y sí, era obvio. Después de 20 días que estaban ahí. A ver, vamos a hacer que esta de nuevo utilice estas dos cosas. Y parece que no hay ninguna aspiración más copada como para que esta pueda avanzar. Podría hacerla entrenar el tema del ejercicio. No estaría nada mal. Bueno, a ver. Querida. Estás comiendo sin hambre. O sea. Como perfecto. Mientras se entrena. Bueno, llegó del laburo el chabón. En ese autito basura. Bueno, 700 mangos para adentro. Vamos a llamar y vamos a adoptar un gato, un perro, algún. Vamos a adoptar un gato. Vamos a ir para acá. Bueno, a ver. Contestar. Bueno, esa cebra estúpida. Bueno, diversión nula. En cualquier momento aparece. A ver, se dice una locura de mascotas. Bueno, perfecto. Tenemos un montón de mascotas. A ver, tenemos gatos. Bueno, gatos más grandes, gatos más chiquititos. Tenemos gatos. Ah, no. ¿Esto qué es? No entiendo. A ver. Perro pequeño, gato, perro grande. Bueno, un perro grande estaría bastante bien. Bueno, acá están las aficiones de los perritos y los gatos. Bueno, perro pequeño no. Vamos a adoptar un gato, si no. A ver. Órdenes. No sé qué. Conducta sorprendida. Loquito, alegra, bailey. Bueno, vamos a adoptar uno de estos gatos. Yo creo que con este va bien. Es un genio independiente, mediano y delicado. Bueno, este gato va como trompada, así directamente. De nombre. Sí, no sé. Un nombre medio raro. No sé. Qué sé yo. ¿Cómo se va a adoptar? Ahí está. ¿Quieres adoptarlo? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Ahí viene nuestro nuevo gato a la casa. Igualmente creo que en esta casilla sería mejor un perro. Después vamos a adoptar un perro junto con el gato. Y así va a quedar todo un poco más armónico. Bueno, a ver. Esta que se ponga a jugar a la compu. ¿Por qué? Y esta que despierte, por Dios. Pero si ya le puse nombre. Bueno, esta está cada día más embarazada. Así que, a ver. Vamos a recibir al nuevo integrante de la casa. Así que vamos a tener que comprarle las cosas para mascotas. Para mascotas era acá. Bueno, a ver. No creo que suba al segundo piso. No sé si pueden los animales acá en el Sims este. La verdad no me acuerdo. No he adoptado muchos animales. Pero, bueno, a ver. Cojín para mascotas. Caja de plástico para residuos. Y esto sí. Esto es la cajita de las piedras de los gatos. Infaltable. Lo debería poner en un baño, en realidad. Ahí, por ejemplo. Bueno, palo para rascar. No sé. Tenemos un montón de cosas. Bueno, esta residencia es para gatos. Vamos a ponerlo acá. Esto es para que lo rasque. Esto es para perros grandes, creo. Sí. Sí, esto es para perros grandes. Y tenemos esta canastita para cuberme al gato. Esto también. Que es mucho más copado. O tenemos esta super casa de 2.500. Yo, sinceramente, voy a decantarme por esta cesta. Está bastante copada. Ah, ¿dónde la pongo? Ese es el problema. La ponemos acá. Ahí está. Ponemos este ratoncito para que jueguen. Ah, hierba, gatunas. Lo ponemos por acá. Ahí. Y, bueno, las cosas para los alimentos, que es acá. Ahí está. Listo. Ponemos modo vivir. Bueno, ¿por qué hay un patrullero acá? Ah, porque se le da el... What the fuck? Ah, pero es un gatito super chiquitito. Pobrecito. Bueno, lo llevamos a casa. Y lo bajamos ahí, ¿eh? ¿Por qué uno? What the fuck? No entiendo por qué dice uno. A ver, vamos a leer un libro. Porque este tipo se mata. Eh, a ver. No sé por qué el gato se llama uno. O sea... Bueno, el gato es muy gracioso, sinceramente. Encima es recontra chiquitito. Gato adulto, gatito. A ver, está en modo gatito. En 5 días se hace un gatote grande. A ver, no entiendo por qué gato uno. Si yo no le puse nunca... Bueno, no sé si hay dos gatos. ¿Hay uno o dos? Hay uno. Pero por qué se llama así, bueno. Bueno, es todo muy raro, che. Es todo muy, muy raro. A ver. Vamos a llenarle el bol al pobre gato. Ahora sí, sueño encima. Bueno, andate a dormir, querida, entonces. Donde durmió la embarazada seguro se pilló todo. Es como camina, como si hubiera un pañal. Bueno, a ver. Eh, hambre baja. Debería servir algo. Yo creo que un pastel de bayas. Ah, es un postre, bueno. Bueno, igual gatito comer. Semejante platote para el gatito. Es bastante gracioso. La verdad que es muy, muy gracioso, che, eh. Hambre. Bueno, relaciones. Acá está cómo se lleva con otros animales. Cachorros y gatitos. Mascotología. Tiene un signo encima. Bueno. A ver cómo le va con su postre. Perfecto. Postre servido. A ver, y este ya debería dejar de leer esto. Y comerse una rebanada. Ah, se durmió sobre el... Bueno, el tipo tiene un sueño de morirse. Dormir en pijama. Y bueno, parece que le quedó toda la comida en el piso al pobre gato que se lo va a morfar. A ver, esto. Acá. Ah, bueno, bueno. Otra vez le creció la panza. Oh, tiene contracciones. Ah, van a ser. Opa. Bueno, ya nació el bebé. Encima... Ahí está, cinemática. No tengo la menor idea de que nació un hombre. Sí, un hombre, tal cual. Sí, porque es el signo del varón. Bueno, a ver. Nombre. No tengo la menor idea de qué nombre ponerle a la criatura. A ver. Igualmente voy a contratar niñeas porque cuidar a los bebés en el Sims 2 es un pelotazo en la entrepierna. Pateado por Cristiano Ronaldo. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, un gatito y un bebito. O sea, ese gatito va a estar también en el Sims 3. Lo vamos a mudar por ahí. A ver. Necesito un nombre. Lo que más risa me da es que con la mezcla de estos dos tipos va a salir cualquier banana. Por ende, vamos a ver qué tal sale en la adolescencia. O puedo probar ahora con los trucos y podemos ver cómo sale. Guardo y lo vemos. A ver. Nombre. No, no. Estoy totalmente perdido, eh. Así, sinceramente les digo. Bueno. Lo único que se me ocurre. Ahí está. Bueno, gente. Nació la criatura. El tema ahora es gastar en cosas de bebé. Bueno, las cunas. Espero que sean baratas. Sí, hay cunas baratas y hay cunas que son caras caras. Yo, sinceramente, prefiero estas, eh. Pero como los colores son horribles, Boni, hablemos de estos. Bueno, acá tenemos esta cuna. Vamos a ponerla acá. Y las cosas de bebé. Bueno, el osito. No, esto todavía creo que al bebé no le interesa. Creo que en la mesa de aseo viene. Sí, tal cual. La mesa de aseo. Bueno, y que todo combine, obviamente. Tiene que ser el cojín rosa. Bueno, en realidad azul. No sé por qué le puse rosa al bebé. Bueno, no sé. Ay, yo creo que esto, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo básico, eh. Para la criatura. Eh. A ver. No tengo la menor idea. Cuando lo metemos en la cuna. ¿Qué hago? No sé. A ver. Soy pésimo. Manejando el bebé. Encima no lo puedo piquear. Bueno. Metemos al bebé en la cuna. Y que se vaya a dormir otra vez. Porque el chabón encima se despertó. Esperemos que el bebé no joda, eh. Lo peor es que después hay que enseñarle a hablar, a caminar, etcétera, etcétera. Bueno, a ver. Hoy sí tiene que trabajar la tipa. Hoy es viernes. Trabaja. Acá viene el auto a las 7. Yo diría que ya se vaya levantando. Y vaya a hacer sus cosas. Porque... Oh, Dios. Hacimos una... ¿Cómo está todo esto? Bueno. El pobre gatito. Vamos a... Acariciarlo. Bueno. La madre que ya durmió debería levantarse. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Después viene la etapa de infante. Después la de niño, adolescente, adulto, viejo sería. Pero bueno. El bebé este yo creo que hasta niño lo llevamos. Y después de adolescencia y todo eso lo vamos a jugar en el Sims 3, eh. A ver. Bueno. Ya le nació el bebé, entonces. El tema es el pobre gatito que vino acá. Este botón, ¿qué hace? Parece que nada. Bueno. El pobre gatito fue relegado por... Por el bebé. Bueno. Lo metemos en la cuna. Ahí está. Vamos a contratar a la niñera, eso sí. Bueno, a ver. Esto se curva. Ah, no. Bueno. Niñera. De cabeza. Perfecto. Bueno. Ahí la niñera ya se... Viene todos los días. Es medio exhalada, pero bueno. Bueno. Se van todos a laburar. A ver. Bueno, se está durmiendo pésimo por el bajo estado de ánimo que tiene. Vamos a hacer que... Más o menos suba su estado. Y pueda salir un poco de esa porquería que tiene encima, que es el estrés. Bueno. Que se vea la tele después de eso. A ver. El bebé está perfecto. Que mi jersey es solamente el color del coso. Lo que voy a hacer ahora es guardar. Porque quiero chusmearle cómo va a ser su aspecto de grande. Con el truco de Bullprop Testing Chats en Ablet. Vamos a hacerlo crecer. A ver. Podríamos si no entrar al creador de Sims y volver a editar la familia para ver. Por lo que yo veo salió bastante normal el chabón. No salió deformado. Porque con los ojos de la gótica así medio sachinados me parece que iba a salir cualquier basura. Pero salió bien. ¿Qué sé yo? Bueno. Mirá el auto que te ven a buscar. En un Hammer. Y el que viene adentro es un rancio. Ah. Es un milico. Bueno. Ahí se va. Ahí se va a lograr. Bueno. Best diseño in the world. Bueno. Perfecto, gente. Ahí llegó la niñera. Bueno. Ahí llegó la niñera. Perfecto. Bueno. Encima esta sería que ir a lograr también. Oh my god. Claro. Si ya tuvo el bebé. No jodas. Bueno. Ahí se va. A su laburo. Esta creo que laburó de abogada, ¿no? Sí, de abogada. Bueno. 400 mangos es algo. Es un numerito. Falta que se vaya a trabajar esta. El tema es que con ese estado de ánimo no creo que ni siquiera se mueva de la bañera. Bueno. Más o menos está, ¿eh? Bueno. Hay que pagar las cuentas encima. Bueno. Apenas lleguemos y cobramos el suelo. Bueno. El enemigo ha estado haciendo avance. Según ha demostrado sus recientes intentos de colarse en la base de datos del sistema de seguridad de SimCity. Bueno. Nuestra Gótica recibe el encargo de desarrollar medidas de contraespinaje selectivo. Pero ahora la naturaleza altamente secreta de la información manejada por la agencia se encuentra con la incómoda tesitura de no saber con exactitud quién es ese enemigo. Con sutileza deja caer algunas preguntas mientras se cola en la cantina, pero no consigue más que reforzar la sensación. Ah, bueno. Qué largo. De que no hay nadie en toda la agencia que tenga una idea clara de qué o a qué se está enfrentando. Pero una orden es una orden. Así que tendrá que inventarse algo. ¿Podría decantarse por las nuevas tecnologías y escanear puertos de red en masa con su último programa? El firewall replicante de agente doble. Bueno. El tema es que esto depende de nuestro nivel de mecánica y lógica. Yo haría el escáner de puertos. Bueno. Perfecto. Se ganó dos puntos de mecánica. Gracias a ese... Ay, Dios mío. Si no los perdía. Buah. Zafamos. Bueno. Salió bien la cosa. A ver. Está la niñera con el bebé. Siempre que el bebé necesite algo va a estar ahí. Así que con eso zafo. Es media cara la niñera. Pero bueno. Hay que tenerla ahí. Esperemos que el pobre gatito también... Fíjense. Pobrecito. Lo peor es que no podemos hacer nada con el gatito. El gatito es independiente. Tiene el social bajo. Así que apenas podamos... Vamos a hacer que le demuestren afecto. A ver. Si alguien viene hasta ahora... A las cuatro de la tarde viene uno. A las dos... Bueno. Está ocupada con el... Bueno. Ahorrar la gótica. Está ocupada con el recuento de las ganancias de su jefe en diversos casos. Cuando detectan algo extraño. Es uno de los suministros. Su jefe nunca fue remunerado por su trabajo del caso del solar contra SimCity. Su jefe debería haber percibido Van Der Su. El 25% de la indemnización. Acorda. Pero ha pasado nada. Demandar por más dinero. Asciende ayudante de abogado. Ah, bueno. Ascendimos, gente. Joyas. Bueno. Espectacular. Excelente. Bueno, a ver. Vamos a darle cariño al pobre gatito. Bueno. Ya está. Ya está. Listo. Perfecto. Ascendió en su laburo. Bueno. Eso sí le debe haber subido. A ver. Como esta ya está. Vamos a hacer... Vamos a servir comida. Aunque sea unos sándwiches de queso. Para poder comer. A ver. Y el gatito. Quedó bien, ¿no? Bueno. Y se va a comer. Bueno. Perfecto. Le subí el social. La vejiga está baja. Debería ir a su cajita. La cajita debería ponerla acá. Bueno. ¿Por qué está la sidra acá? Y está la niñera tomando sidra. O sea. No comprendo. Bueno. Perfecto. Salimos. Bueno. Excelente. Gente. Ascendimos a ayudante de abogado a nuestra gótica. Ahora. Faltaría que asciendan a estos. El problema es que ahora para ascender de esta tipo necesita seis amigos. Imposible. Y esta uno. Esto es más factible. Y este dos es muchísimo más factible. Este es amigo de los suegros. Y listo. Bueno. Esta volvió del laburo. Perfecto. Tenemos dos mil cuatrocientos simoleones. No sé en qué gastarlos. Podemos comprar un auto. Pero más adelante. Bueno. Este se va a ver a su sobrino. Bueno. A ver. Y este todavía está en el laburo. Bueno. Gente. Voy a guardar acá. Voy a hacer lo que dije. Porque quiero ver si puedo observar. Cómo va a quedar nuestro sim. Una vez que podamos. Por lo que si mal no recuerdo. Era un ítem especial. Que causaba problemas en el juego. Y la verdad que. Sinceramente. Prefiero esperar. No. 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 Ceder ante la ansiedad. Y esperar. Y ver cómo crece el bebé. Y cómo se va desarrollando. Si sale deformado. Bueno. Lo editamos. De alguna manera. Lo vamos a hacer. Bueno. Gente. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente capítulo. De los sims. Gracias. Chau chau.